Arrancamos con Dulce María, quien este fin de semana desató una verdadera lluvia de likes al revelar que el bebé que ella y su esposo Paco Álvarez están esperando será una niña. ¡Felicidades! Mientras que Shakira volvió a sorprender a sus fans al demostrar lo buen skater que se ha vuelto. Y es que a sus 43 años la cantante colombiana domina completamente la patineta. ¡Yahoo! ¡My girl! Y Gaby Spanik paralizó las redes al anunciar que regresa a la pantalla chica. La actriz venezolana reveló que será una de las estrellas participantes en la versión del show Bailando con las Estrellas en Hungría. Esta es la gran sorpresa que les quería. Tengo aquí tres semanas de incógnita. Estoy feliz de estar con mi partner de baile bellísimo. Para más, síguenos en las redes. Gracias.